Sí, sí, como vuelvo y repito, hay que seguir por el mismo rumbo, mejorar algunas cositas y bueno, prepararse para lo que se viene este año. Se consolidó ahí haciendo pareja con Darío, ¿no? Sí, sí, un año muy bueno, como le digo, para ambos y hay que seguir trabajando para lo que se viene. ¿Cómo toma las incorporaciones nuevas que ha hecho Barcelona, Javier? Siempre el todo jugador que viene al equipo hace bienvenido y creo que viene a dar lo mejor así. Yo voy a tener más oportunidades en mi posición y espero hacerla de la mejor manera. Félix, ¿pasó en algún momento de pronto tener regularidad y ir cedido a otro club para ganar minutos y vivir con más experiencia en Barcelona? No, mi objetivo fue quedarme aquí en Barcelona y seguir sumando en el equipo y seguir ganando experiencia. ¿Qué pasa por tu cabeza? Esto recién empieza para ustedes. Sí, esto recién empieza y soy un elemento joven y quiero hacer historia en este equipo. Félix, ¿cómo has tomado el tema de los nuevos refuerzos y poder traer a tus nuevos compañeros? Este tema es muy importante para nosotros porque queremos sumar y los que vengan van a sumar y nosotros vamos a apoyarlos a ellos para que estén bien en el equipo. ¿Hay la posibilidad de la exposición en este torneo internacional también de jugar, de tener minutos? Sí, la posibilidad es hay y hay que trabajar duro ahorita en Miami para ganarme un puesto. ¿El lugar donde van es idóneo justo para hacer una pretemporada buena por todo el año? Sí, porque ahí ya se ha trabajado, ya los compañeros ya conocen y vamos a trabajar fuerte.